Estamos desde Montevideo en estudios virtuales de la radiográfica FM 89.3 de Buenos Aires y la radiocooperativa.uy y de nuevo este tercer encuentro con Emanuel Bonforti Te escuchamos con mucha atención Emanuel, ¿cómo sigue esta historia? Bueno, mirá, a ver, lo que habíamos pensado para esta semana es un poco empezar a indagar cómo se construye el revisionismo y el diálogo entre revisionismos entre las dos orillas, ¿sí? Para eso me parece que es importante comprender el análisis que se le da al peronismo y entonces vamos a tener cuatro grandes ejes en este encuentro Uno, el primer eje es el vínculo entre el peronismo y marcha El segundo eje es la recepción de un Jorge Abelardo Ramos de un joven Jorge Abelardo Ramos en Montevideo en 1950 El tercer eje va a ser la relación de Alberto Metol Ferré y el vínculo con Juan Domingo Perón Y el cuarto eje va a ser el exilio de revisionistas argentinos, historiadores y de pensadores argentinos a Montevideo después de 1955 y cuál es el vínculo entre esas intelectualidades Ahora bien, ¿por qué pensar esta cuestión del peronismo? ¿Y cómo se recibe al peronismo en marcha sobre todo? Habíamos dicho hace dos semanas que la generación crítica estaba compuesta por dos promociones La primera promoción de 1939 a 1955 Y la segunda de 1955 a 1969 Y esa primera promoción tenía un interés especial por todo lo que tenía que ver con el internacionalismo Y en términos culturales era un internacionalismo signado por el antifascismo, habíamos dicho Y vimos también la semana pasada cómo ese joven Carlos Quijano está formado precisamente por esa ideología En la década del 30 y finales del 20, profundamente antifascista Esto es uno de los primeros lineamientos, primeros puntos que nos van a acercar a la relación de marcha con el peronismo El 11 de junio de 1943, una semana posterior, marcha salía los viernes La revolución del 4 de junio de 1943 en Argentina es un viernes El título de marcha con respecto a esa revolución va a decir el fascismo criollo Eso ya te da una primera pauta de cómo van a caracterizar la emergencia No ahora del peronismo, porque el peronismo es un fenómeno que nacería en 1945 Digo, nacería porque es un poco más complejo Pero la primera intervención fuerte de Perón y su grupo en política Es caracterizada como la emergencia del fascismo criollo Esto es una foto, esto no significa que siempre va a ser así Y esto va a mutar Y van a vincular este golpe, lo que consideran ellos como un golpe de semanario marcha Con la figura del Getúlio Vargas en Brasil Y no se va a mencionar todavía la figura de Perón El editorial del 11 de junio va a decir El editorial de Quijano tiene el título de Militarda Es una Militarda va a decir Y lo que va a recuperar Carlos Quijano Es un dato positivo para él y para su grupo Es que el pueblo no participa de esas jornadas del 43 Es lo que se conoce como un golpe palaciego Un golpe de palacio Ya en octubre de 1945 Perón sí es un personaje conocido para los hombres del semanario Y va a ser caracterizado como un demagogo y un oportunista Y en las jornadas del 45 A Quijano le van a generar cierta confusión, desilusión Pero va a haber cierta esperanza también en un posterior fracaso de Perón Y él está preocupado en este momento En el modo argentino de resolver Sus problemas políticos a través del ejército Esta cuestión que habíamos mencionado la semana pasada De esa concepción antimilitarista de Quijano Bueno, él le genera rechazo a una nueva intervención Y la figura de Perón es caracterizada como un guitarrero Y la figura de Perón es caracterizada como un guitarrero Está en este momento, digo, en este momento Porque las cosas cambian Caracterizado como lo bárbaro Como la política criolla En parte es un poco Parte de la crítica que se le hace A Luis Alberto Herrera Durante la década del 30 Pero esto no siempre es así Y hay algunos vínculos que nos hacen pensar Como la relación se complejiza Y hay vínculos y sucesos Fundamentalmente sucesos Y uno de estos sucesos Es el tratamiento de la doctrina de Rodríguez Larreta La doctrina de Rodríguez Larreta Los compañeros de Uruguay la conocen mejor que yo Que tenía que ver Que surgía un poco el calor de la hipótesis Del conflicto Uruguay con Argentina Hay un conflicto que realmente nunca existió Rodríguez Larreta era un hombre Proveniente del Partido Nacional también Y un hombre al que Luis Alberto Herrera Le va a salir al cruce Por esta doctrina Esta doctrina va a proponer La intervención colectiva De todos los países americanos En el caso de que Uruguay Fue agredido por otro país Y esto también se da En el marco Este tratamiento en el marco De las elecciones de Uruguay En 1946 Y hay un libro De Juan Odone Muy interesante Que se llama Vecinos en Discordia Que trabaja todo este proceso Y va a decir que durante la campaña De 1946 El peronismo va a apoyar abiertamente La candidatura de Luis Alberto Herrera Con lo cual la elección de 1946 Es reflejada un poco En todos los medios periodísticos A través de la influencia del peronismo Hay cierta influencia Y se mete en el debate ¿Sí? Durante el tratamiento de la doctrina Todos los editoriales de marcha Están vinculados A esa doctrina ¿Sí? Al tratamiento de esa doctrina ¿Qué va a significar esto? Digo, ¿Cuáles son las cuestiones importantes Que van a desprender este tratamiento? Primero Que después de mucho tiempo Carlos Quijano Según mi lectura Va a tender Lazos tácticos Sobre todo tácticos Y tácticos Con la figura de Herrera ¿Sí? Alguien que lo viene atacando Y a partir del tratamiento De esta doctrina Y a partir del posicionamiento de Herrera Quijano Tiende puentes ¿Sí? Puentes tácticos Después El otro puente Que es una consecuencia de esto Es el análisis Y la figura de Alberto Metolferré Que lo vamos a ver después En su relación con Perón Y el otro elemento Me parece interesante En términos intelectuales Es el carácter geopolítico Que comienza a tener Esta generación ¿Sí? El interés geopolítico ¿Sí? Esta generación Que también puede involucrar A la figura de Vivian Trías Pensador Que está interesado En la geopolítica En toda su obra También Incorpora La figura de Alberto Metolferré Otro intelectual Preocupado por la geopolítica Digo Luis Alberto Herrera Por más que no pertenece A esta generación Es un personaje Preocupado Por la cuestión geopolítica No de forma Directa Pero sí indirecta Eduardo Víctor Aedo También es un político Preocupado por esa cuestión Y hay alguien Que cuesta mucho Conseguir materiales Pero también Es muy mencionado Que es Recadero Lebrato Suárez Sí es un personaje Bastante desconocido En Argentina Pero es un personaje Muy preocupado Por las cuestiones Geopolíticas La respuesta A la doctrina Rodríguez Larreta Va a ser el acuerdo Entre Perón Y el chileno El acuerdo Comercial Entre Perón Y el chileno González Videla Ese acuerdo Es retratado Por Carlos Quijano En un editorial Como revolucionario Con lo cual Si venimos De la crítica De Quijano a Perón Por primera vez A partir de este acuerdo Por primera vez A partir de este clima Del tratamiento De la doctrina De Rodríguez Larreta Comienza A mirarse De otra manera Esto no significa Que cambie Del todo Esa mirada Y esa percepción Que hay Con respecto Al peronismo ¿Sí? Pero Comienza Todo A mirarse Con otros ojos Posteriormente Digo Yo no me voy a Meter mucho En estos temas Digo Se va a trabajar El tema De la muerte De Eva Perón Va a haber Un reconocimiento A la figura De Eva Perón El golpe Del 16 de septiembre Va a ser Trabajado A través De la figura De un político Argentino Como Arturo Frondizi Digo Marcha Tiene confianza En la figura De ese radical Arturo Frondizi ¿Sí? Hay todavía Como un Reselio Y una mirada De reojo Con respecto A Perón Esto va a cambiar A partir Del golpe Esto va a cambiar A partir Del exilio Pero va a cambiar En forma De proceso Y uno de los elementos Que van Según mi punto De vista Que van a hacer Cambiar la percepción De marcha Con respecto Al peronismo Tiene que ver Cómo El mundo Universitario Argentino Las jóvenes Los jóvenes De clase media Comienzan A vincularse Cada vez más A partir De 1955 Durante 18 años Con el ideario Peronista Pero ese es Todo un proceso De análisis Que quizás Amerita Otra Otra intervención Vamos Si te parece Roberto A un elemento Que ayuda A repensar El diálogo Entre revisionismos E historiadores Que tiene que ver Con la llegada De Jorge Abelardo Ramos A Uruguay ¿Y por qué? Con el libro De Jorge Abelardo Ramos Ahora vamos A ver Qué libro Cómo Es tratado Esta llegada De este joven Intelectual Hay un recuadro En la edición 531 Que lo mencionan Como Llega Como un gran Colaborador Digo Hay como Mucha expectativa En el semanario Marcha De la llegada Como colaborador De este argentino E historiador Jorge Abelardo Ramos Y vamos a ver Una influencia notable Que yo Realmente la desconocía Que tiene que ver Con Ahora voy a mostrar El libro ¿Se ve Roberto ahí? Sí América Latina Un país ¿Por qué mostrar Esta anécdota? Este libro Es muy difícil De conseguir Y yo lo compré En Uruguay En uno de mis viajes A Uruguay Y las personas Que conozco También Lo tienen Lo tuvieron que comprar En Uruguay Digo Los pocos ejemplares Que hay Dando vuelta Se encuentran En Uruguay Digo Con lo cual Es un dato De color Bastante interesante Para ver El vínculo Y la recepción Que tuvo este libro En el Uruguay Y la influencia De Jorge Abelardo Ramos En esa ciudad letrada De Montevideo Dentro de los artículos Que va a trabajar Abelardo Ramos Se encuentra En el número 532 De marcha Trabaja América Latina Y su revolución ¿Sí? Esto es en 1950 Esto es en el centenario De la muerte de Artigas Y es un año Que no va a pasar Desapercibido En el semanario Marcha Es uno de los temas Que vamos a tocar A futuro En otras ediciones Y en esa edición En la 532 De marcha Jorge Abelardo Ramos En su primer artículo Ya llega A la página central A la página 8 y 9 Lo cual No es un dato menor Digo Llegar a la página central Del semanario Tendrías Como se dice Comúnmente Que remarla mucho Para llegar Ahí Dentro de las preocupaciones Que van a trabajar Estos artículos Es la transición imperial ¿Sí? Pasar de la influencia imperial De Gran Bretaña A los Estados Unidos ¿Sí? Tema que tanto Atravesaba la Argentina Como el Uruguay En ese momento Cómo se comportan Los actores sociales ¿Sí? Y la idea De unidad ¿Sí? Se comienza a trabajar La idea de unidad En ese título Que es América Latina Un país Otro de los artículos Es Corea Última Advertencia Se llama La Guerra de Corea Como Es una guerra Que también es Trabajada mucho En el semanario Marcha Porque muchos La consideran Como el primer paso Para la tercera Guerra Mundial Digo Es como el primer Enfrentamiento directo De la Guerra Fría Y esto tiene que ver Con un ideario Que está recorriendo Marcha En este momento Muy fuerte Que es el ideario De tercerismo ¿Sí? Que esto Lo trabajamos Y lo vamos a volver A trabajar En otra oportunidad ¿Sí? Después Creo que el mejor Artículo de Ramos Para esta época Tiene que ver Con uno Que se publica En la edición 562 Que se llama 140 millones De latinoamericanos Buscan un país ¿Y por qué Este artículo Es interesante? Por las consecuencias Que va a generar Según mi punto De lectura Posteriormente En otras ediciones Del semanario Marcha ¿Sí? Porque Hay una idea De pensar La cuestión De la unidad A través De la unidad Comercial ¿Sí? Por primera vez Se está trabajando La cuestión De la unidad Comercial Y en este punto Carlos Quijano Durante la década Del 60 Va a pensar También Esa unidad Aduanera Digo Tengamos en cuenta Que estamos En el momento De confección Del plan Marshall Siete años Siete años En 1957 Se sanciona El mercado Común Europeo Digo Hay como Una idea De unidad Y de unidad Continental Que esto Estas líneas De Jorge Abelardo Ramos Van a influenciar Según mi punto De vista También Viene en el ideario De Quijano De pensar La unidad Continental No ya como Una unidad De sentido Cultural Sino como Una unidad En términos Aduaneros En términos Comerciales Y Quijano Es un hombre Que se interesa Por la economía Además de ser Un hombre Del derecho Es un hombre De la economía ¿Sí? ¿Vamos bien Roberto? Vamos bien Vamos bien Hay una Una cosa Que me quedó Colgadita De la parte Del fascismo Criollo De los años 40 Mencionaste A Getulio Vargas ¿Cuál es La visión De este Quijano De esta marcha En este personaje? Digo En este momento Cualquier irrupción De tinte Militarista Digo Acompañado Por la figura De Sea Las Fuerzas Armadas O lo que hoy Conocemos por las Fuerzas de Seguridad Quijano Le genera algún tipo De alergia Y algún tipo De pregunta ¿Sí? Quijano Vimos la semana pasada Cómo es un hombre Que se enfrenta Desde el primer momento Al gobierno de Terra Y es como una excepción Incluso adentro Incluso adentro Del Partido Nacional Entonces La figura De Vargas Es una figura Mal vista En este momento Sobre todo En el origen Digo En esta primera parte De la promoción En esta primera promoción De la generación Crítica Cualquier Emergencia De un movimiento De masas Que surja Desde arriba Que se construya Desde arriba Digo Desde el poder Desde el Estado Es visto con malos ojos ¿Sí? Digo Al no ser La sociedad civil Quien construye De abajo para arriba La fuerza política Y al ser el Estado Quien construye De arriba para abajo Es como mal visto Para la óptica De Quijano ¿Sí? Viene por ese lado ¿Sí? Y para la óptica De la generación Digo Son excepciones Las que pueden Mantener Una mirada diferente Y ahora vamos a ver Una de las miradas Diferentes Y esas miradas Diferentes Tienen que ver Con la relación Entre la relación Intelectual En este momento Y la recepción Intelectual De Alberto Metol Ferrer De un joven Alberto Metol Ferrer Que vimos Como escribió Durante el año 58 Sus primeros Artículos en marcha Y el coronel O posteriormente El general Juan Perón Y este vínculo Entre Metol Y Perón Se comienza a dar A través de un discurso Que va a dar Perón Que va a ser muy conocido Y va a ser muy conocido En el Uruguay También Que es el discurso En la Escuela Nacional De Guerra De 1953 Y yo voy a tirar Algunas líneas Y algunos puntos De interés De ese discurso Para ver después Cómo los recupera Alberto Metol Ferrer Perón va a decir En ese discurso Que Sudamérica Se caracteriza Por su falta De población Por tener La mayor Reserva De alimentos Del mundo Entonces Con lo cual El porvenir El futuro Es nuestro Va a decir Perón Los pequeños países Los países más débiles Vamos a ser sujetos Vamos a ser terrenos De conquista Hay que prepararse Para eso La historia Al fin y al cabo Es la historia De la guerra Y el 2000 Nos va a encontrar Es la primera vez Que cita esto Nos va a encontrar Unidos o dominados Perón ahí está pensando En una unidad ¿Sí? Cualquier intervención De política De Perón Siempre Genera algún tipo De preocupación Por parte De los sectores medios Vinculados Al partido colorado En Montevideo Digo Ahí está la construcción De El peronismo Imperialista Lo cual Es más que nada Una propaganda Ficticia Que es real Perón va a decir Que en política Internacional Siempre nuestros países Respondieron A las medidas Que tomaban otros O sea que nunca Tuvimos como región Una política Internacional Y digo Esto también Después lo va a recuperar Vivian Trías Esto lo vamos a ver En otra oportunidad Pero Vivian Trías Dice Nuestros países Viven en la historia De los imperios Es decir Están los países Que construyen la historia Y otros que la padecen Bueno Nosotros como región La padecemos Digo Y esto lo va Lo va a decir Vivian Trías Y lo está diciendo Perón en este momento Y esto se da En el marco Del plan Marshall Digo No hay que No hay que Digo Descuidar Ese registro Y se da A dos años De 1955 1955 Es un quiebre En términos Para comprender La crisis económica Uruguaya Digo Es un momento Bastante crítico En términos Económicos Y digo El plan Marshall Va a modificar De cierta manera Nuestro vínculo El vínculo De la región Con Europa En términos Comerciales Dice Pero no nos vamos A poner A establecer Objetivos Extracontinentales Con eso está diciendo No queremos ser Un nacionalismo Agresivo Un nacionalismo Ofensivo Sino un nacionalismo Defensivo Y por último En relación A lo que veníamos Trabajando recién Con Jorge Abelardo Ramos Va a decir La Argentina Sola no tiene Unidad Económica Brasil Tampoco Tiene unidad Económica Chile Tampoco Tiene unidad Económica Digo Tenemos que Pensar En una unidad Económica Digo Esta cuestión De la unidad Económica También Va a ser Recuperada Sin mencionarlo Por Carlos Quijano Durante toda La década Del 60 Ahora bien ¿Cómo recupera Alberto Metol Ferré Esta cuestión Y de qué manera Influye Este discurso De la escuela De guerra En 1953 Va a decir Alberto Metol Ferré Años después Va a decir El discurso Del 53 Definió Todas mis Perspectivas Políticas Intelectuales Digo Para tener En cuenta Este dato Mis dos Grandes Amores En ese Momento Fueron Luis Alberto Herrera En Uruguay Y el Coronel Perón En Argentina Y con ellos Comencé El aprendizaje Rioplatense Más Más que El uruguayo Más que El argentino Y Alberto Metol Ferré Va a decir Que ese discurso Contiene una Originalidad Hasta el momento Superadora Y que Con Perón Y ese discurso Comenzaba La idea De política Internacional Latinoamericana ¿Sí? Porque por primera Vez Se piensa La unidad A través Del componente Luso Hispanoamericano No me explico Por primera Vez La unidad Contiene El Brasil ¿Sí? Y va A mostrar Metol Ferré Y le va A permitir Este discurso La idea De pensar Que no somos Los países Por separados Una economía Completa Y con esto Lo que está atacando Alberto Metol Ferré Y posteriormente También lo va a atacar Carlos Fijano Es la idea Del mito De la excepcionalidad Del país Que se salva Solo ¿Sí? Eso ya no va a existir A partir De la década Del 50 ¿Sí? Y con esto Lo que se está haciendo Según mi punto de vista Es problematizar La cuestión Identitaria Del Uruguay De cierta manera Esa viabilidad Y esa cuestión De comenzar A mirar A sus vecinos De otra manera Y eso tiene que ver También Con la segunda Promoción De intelectuales Que surge A partir De 1955 Y este debate Es un debate De la viabilidad De la unidad Un debate Que surge En el contexto De la crisis ¿Sí? Siempre hay que pensar La emergencia Del pensamiento De intelectual Como consecuencia De esa crisis Crisis política Crisis económica ¿Vamos bien Roberto? Vamos perfecto Vamos A la cuestión De los exilios Intelectuales ¿Sí? Cuando yo digo Exilios intelectuales Y su relación Con la intelectualidad Uruguaya Los exilios De los revisionistas De los pensadores Argentinos Se dan A partir Como es consecuencia A partir De 1955 A mí me gustaría Trabajar Dos exilios Que van a tener Amplia vinculación Con el mundo De la intelectualidad Uruguaya Los exilios De José María Rosa Un historiador Argentino ¿Sí? Un historiador Un revisionista Argentino Director De un instituto Revisionista Que va a tener Una íntima Vinculación Con la figura De Luis Alberto Herrera ¿Sí? Y también Con Víctor Aedo José María Rosa Se va a exiliar En Montevideo ¿Sí? Una vez que fracasa Lo que es el levantamiento Del general Valle Un general Leal a Perón En 1956 Cuestión que termina Ese levantamiento En una masacre Los famosos Fusilamientos De acá De José León Suárez Y José María Rosa Va a escribir En ese exilio De Montevideo Dos libros Bastante interesantes Que son Rivadavia Y el imperialismo Financiero Y la guerra Del Paraguay Y las montoneras Argentinas ¿Sí? Va a decir Que en ese Montevideo Aún existía Una oposición Bastante fuerte A Rosa A Perón Y va a estudiar La relación Argentin Argentina Uruguay Y el Brasil ¿Sí? Y ahora vamos a ver Por qué es interesante Este tratamiento Y estos libros Para la intelectualidad Uruguaya ¿Sí? Y esto Hay que analizarlo También En el marco De ese centenario De la figura De Artigas Va a decir Alberto Metol Ferrer En relación a esto El revisionismo Argentino Va a romper Con las ataduras Parroquiales Al incorporar Artigas ¿Qué habíamos dicho La semana pasada? Que Esa segunda Promoción Intelectual Vuelve a la parroquia Y acá Se está dando El giro inverso Están diciendo Que el revisionismo Argentino A través del análisis De Artigas Rompe con sus Ataduras parroquiales Es decir Extiende el brazo A la cuenca Del Plata Extiende la mano En términos simbólicos Con el análisis De Artigas A toda la cuenca Del Plata ¿Sí? Artigas Es como el Gran eje Articulador De ese revisionismo De la década Del 50 Y Alberto Metol Ferrer Dicen En relación A José María Rosa Son varios Historiadores Argentinos Que se aproximaron A la comprensión De Artigas Pero en honor A la verdad El que más lejos Ha llegado Fue José María Rosa ¿Sí? En cuanto Al trabajo De la guerra Del Paraguay Las montoneras Argentinas Acá es interesante Vincular A José María Rosa Con Luis Alberto De Rés Porque gran parte Del archivo Para la confección De este libro Proviene De José María Rosa De Luis Alberto De Rera Luis Alberto De Rera Le va a facilitar A José María Rosa Todos los materiales De Martín Mailefer Martín Mailefer Es el encargado De negocios De Francia En la Montevideo Contemporánea La guerra Del Paraguay Ese archivo Lo tenía Luis Alberto De Herrera Ese archivo Lo cede Herrera Herrera A Rosa Para que trabaje Su artículo Su ponencia Digo Con lo cual La obra José María Rosa Se muestra En todo momento Como un deudor De la obra De Luis Alberto De Herrera Que es para muchos Conocido como El primer Revisionista Uruguayo ¿Y por qué El primer Revisionista Uruguayo? Porque escribe El drama El drama De la guerra Del Paraguay Y la historia Contra Mitre En 1926 Es una persona Que se adelanta El tiempo Para trabajar La historia Digo Si al revisionismo Uno lo ubica En la década Del 50 Luis Alberto Herrera Ya está trabajando Esto En la década Del 20 ¿Sí? ¿Y por qué Es importante Este texto? Porque Es la última Oportunidad Para pensar La guerra Del Paraguay La integración De la cuenca ¿Sí? A partir de La guerra Del Paraguay Ya no va a ser Posible pensar En términos Políticos La integración De la cuenca Del plata ¿Sí? Y por qué Es importante También Por el panteón De próceres Que levanta La guerra De este trabajo De José María Rosa Digo Hay una recuperación De Artigas O hay una recuperación De San Martín Hay una recuperación De Juan Manuel de Rosa Y hay una recuperación De Solano López Próceres Y actores Que van a ser Recuperados Por todo Este revisionismo Digo No olvidemos El libro De Vivian Trías Sobre Rosas Y Artigas Que es una pieza De historiografía Muy importante ¿Sí? Vayamos Al otro autor Al otro exiliado Que va a tener Vínculos También Con el mundo De la intelectualidad De la cuenca Del Plata Y del Uruguay Que es Arturo Jauretche ¿Sí? Arturo Jauretche Es el otro Gran exiliado También se exilia En el marco De los fusilamientos Y la persecución Al general Valle Digo Y los fusilamientos De Valle Y sus hombres Se vinculan Al otro Gran fusilamiento De la historia Argentina Que es el fusilamiento De Dorrego Otro hombre Federal Y es el nexo Con Rosas Digo El antecedente Más cercano A la figura De Juan Manuel de Rosas Es Manuel Dorrego Digo Para tenerlo en cuenta También Cómo pesan Estas cuestiones simbólicas Digo En Montevideo Arturo Jauretche Va a escribir Los profetas del odio Y la yapa Digo Es un libro Que le permite pensar La sociedad argentina Pero A nuestros fines Lo que interesa marcar Es la creación En este momento De El libro Ejército y Política Y Política Nacional Y Revisionismo Histórico ¿Sí? Que van a tener Influencia En el Uruguay Digo Van a estar Va a haber Una preocupación En estos libros Por el desarrollo De las Fuerzas Armadas Por preguntarse Por la independencia Por la separación De la banda oriental Por la figura De Rosas Por la guerra Del Paraguay Esos son los Ejes de interés Pero ¿Por qué Son importantes En relación A los pensadores Uruguayos? Al mundo Intelectual uruguayo? Porque Diez años Más tarde Del exilio De Arturo Jauretche Alberto Metol Ferré Va a escribir El Uruguay Como problema Y quien Prologa Ese libro Es Arturo Jauretche ¿Sí? Ese libro A su vez Metol Ferré Se lo va a dedicar Arturo Jauretche Y va a decir Al amigo Arturo Jauretche Con quien Hace más De diez años Nos pusimos A escribir Un libro De geopolítica Rioplatense El cual No salió Bueno Por cuestiones Que Que no vienen Al caso ¿Sí? Con lo cual Ya en la dedicatoria Del Uruguay Como problema Hay un agradecimiento Y un reconocimiento De Metol Ferré A Arturo Jauretche Y el prólogo De ese libro Lo va a escribir Arturo Jauretche ¿Sí? Va a recuperar Jauretche La obra de Herrera Va a explicar Las consecuencias De la derrota De Artigas Para la región ¿Sí? Va a decir También A modo de chiste Y de anécdota Que en Montevideo Él y su exilio Va a padecer Padecieron la incomprensión Del pueblo De Montevideo Porque todavía Según Jauretche El pueblo De Montevideo No había aprendido La saludable Desconfianza Con que había Que leer los periódicos Digo Hay un registro También A la opinión Pública ¿Sí? Y me quedo Con esta frase Del Uruguay Como problema Para pensar Un poco A esa generación Cómo se repiensa La identidad Cómo se piensa La historia Y cómo se está Pensando Un proyecto Político Los hombres Solo vuelven A la historia Más allá De su presente Cuando una gran Inquietud Acucia Y necesitan Entender Y medir Mejor Su actualidad Y escudriñar Los signos Del futuro Digo Cualquier registro Histórico Está vinculado Necesariamente Con un proyecto Político En este momento Sobre todo Desde el revisionismo Y cualquier registro Histórico Digo Confeccionado Por los hombres De la cuenca Del plata Tiene un registro En el futuro En discutir El pasado Pensar El presente Pero sobre todo Pensar El futuro Roberto Bárbaro Me parece Me parece Interesantísimo Estos dos exilios Y Y cómo Están operando Los dos entonces Escriben En marcha ¿No? Jauretche también Escribe Jauretche no escribe En marcha Hasta donde Hasta donde yo sé Al menos en este periodo Sí tenemos Escritos de Jauretche En la década del 70 ¿Sí? Acá yo lo que tomé Fue El registro El discurso Y el diálogo Intelectual Digo Excedí Marcha ¿Sí? Acá El diálogo Entre argentinos Y uruguayos Excede El diálogo Intelectual Excede también El semanario Marcha ¿Sí? Digo Es mucho más rico Por suerte Emanuel ¿Y cuándo ¿Cuándo vuelven Estos dos A la Argentina? Jauretche vuelve Enseguida Jauretche vuelve En el año 57 58 Porque Apoya la campaña De Frondizi ¿Sí? Después se va a desilusionar Con la campaña De Frondizi Digo El peronismo Estaba proscripto José María Rosa José María Rosa Cómo ya el semanario ¿Cómo ya el semanario Marcha Sí Problematiza Y trabaja El centenario De la muerte De Artigas ¿Sí? 1950 Es muy importante Para Marcha A los hombres Del revisionismo Uruguayo ¿Sí? Sobre todo Esto excediendo Al semanario Marcha Y el vínculo Entre izquierda Y revisionismo Que se comienza A trabajar De esta manera En 1950 ¿Sí? Ya la izquierda No es una izquierda Internacionalista Sino es una izquierda Con intereses nacionales Y que es una lógica También propia De esa segunda promoción De la generación crítica Buenísimo Muchas gracias Y hasta la semana que viene Subtitulado